¿Qué es el Banco Central? Esto coordinado con el programa monetario no es una tarea demasiado fácil, no le puedo dar números porque creo que no es bueno dar números, pero el objetivo es evitar que el tipo de cambio baje más allá de un cierto nivel por los perjuicios que tiene esto en el campo real de la economía. Gracias. 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 Gracias.